La Universidad Mariana de la Ciudad de Pasto recibirá este próximo 1 de octubre a los mejores grupos de la región creadores de danza en cualquiera de sus manifestaciones en el primer concurso de danza folclórica tradicional. Estamos organizando con la Universidad Mariana el primer concurso de danza folclórica tradicional que se realiza acá en el municipio de Pasto. Es un concurso que se lo abre para toda la comunidad de la danza a través de danza folclórica. Están invitadas las agrupaciones departamentales alusivas al trabajo de danza folclórica como tal. Todos los grupos que trabajan con la danza en la capital lariñense están invitados a este encuentro. Están invitados grupos en general, tanto a nivel universitario, a nivel privado y también de carácter independiente. Lo que buscamos es afianzar la danza folclórica y que los grupos que están aquí en la ciudad puedan mostrar sus trabajos artísticos, como le digo, de danza departamental folclórica como también de danza nacional o internacional, pero siempre destacando lo que es el folclor como tal. Tenemos una descripción por agrupación de 100 mil pesos que deben hacerla acá en Bienestar Universitario de la Universidad Mariana con el cual llenarán un formato y cumplirán unos requisitos de parte conceptual que tienen que entregar. Además de eso, el concurso tendrá una premiación que es un millón de pesos al primer puesto, 500 mil pesos al segundo y 300 mil pesos al tercer puesto. Lo importante de este espacio es que la comunidad de la danza pueda compartir sus trabajos artísticos y podamos afianzar cada vez más nuestro folclórica regional y nacional e internacional. El evento se realiza el 1 de octubre a las 5 de la tarde en el Polideportivo de la Universidad Mariana. Alternadamente a ese evento, el día anterior, se va a hacer un conversatorio con los directores que se inscriban a este concurso. O sea, va a venir el director y una pareja de cada agrupación que van a ser parte del conversatorio como tal. Como jurados invitados, tenemos un maestro que viene desde Ibagué, Tolima, uno de los gestores culturales que realiza el festival y el festival es en Ibagué. Y tenemos dos invitados locales e idóneos en la danza folclórica que han tenido procesos artísticos y que han logrado también generar impacto a nivel cultural, a nivel nacional e internacional. Con mucha expectativa se espera la participación de grupos de danza de la ciudad de Pasto interesados en hacer parte del primer encuentro de danza tradicional de la Universidad Mariana.